buenos días buenas tardes hoy voy a compartir con ustedes una manera bien sencilla para agregar materia orgánica a su tierra primero voy a excavar un hoyo y bueno es importante no acercarse mucho a las raíces de las plantas que están ya en la tierra pero no dañarlas bueno ya que está eso listo voy a agregarle un poquito de desperdicio de la cocina como pueden ver aquí tengo cáscara de huevo café ya usado cáscara de plátano cualquier cosa natural cualquier fruta cáscara de cualquier fruta como pueden ver aquí tengo la corona de una piña y lo vamos a agregar aquí al pueden usar hasta papel cartón lo único que no les recomiendo usar es carne mucha gente ocupa huesos el problema con eso es que si hay animales alrededor pues puede que les interese el olor como a los perritos o los gatitos pero frutas hechas a perder cáscara de fruta cáscara de huevo o hojas de sus mismos árboles los puede enterrar y poco a poco se van a ir deshaciendo y le van a ir agregando nutrientes a su tierra y bueno a mí lo que me gusta hacer es picarlo todo ya que está listo para que se les haga un poquito más rápido en la tierra todo esto al pasar el tiempo y se va a deshacer y va a ser comida o abono como se quieren llamar para las plantas que estén alrededor el último paso es rellenarlo taparlo y si quiere le puede agregar agua que se vaya todo pudriendo deshaciendo un poquito más rápido yo no lo voy a agregar como acaba de llevar hace unos días y bueno eso es todo como pueden ver no tiene nada difícil no tiene nada de ciencia al pasar el tiempo eso se va a ir deshaciendo y le voy a ir dando nutrientes y comida a las plantas que estén alrededor entonces si les gustó el vídeo pues los invito a que se suscriban al canal también que se unan a la página de facebook jardines de arizona donde podemos compartir fotos vídeos lo que sea relacionado al jardín los invito y muchas gracias por ver este vídeo y